Y esto es una exclusiva más del Chico de los Éxitos, publicidad de Cruzito en Alabama, allá en la Unión Americana. Y una vez más, Cruz Mágico para el Mundo. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. Y ahí viene el tambor. Tambor. Y baila lo que gózalo, y baila lo que gózalo. Muy bien. Los Mágicos. Oye, oye. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. Oye, oye. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana. El ritmo me zumba, me quito la ruana. 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 Música Música Gracias por ver el video.